bienvenidos versus trainers a un unboxing de pokemon go plus plus se rompieron la cabeza con el el nombre del nuevo editamento ok pues básicamente crearon este para ya sea apoyarnos en pokemon go o también para la nueva aplicación pokemon slip bueno ahorita vamos a un poquito más sobre pokemon slip pero pues vamos a empezar a abrirlo ok abrimos desde arriba y tenemos otra cajita de cual podemos sacar y lo primero que vemos es el editamento no es mucho más grande que tu mano ok si se siente un poquito diferente pero pues es delgada es ligera tenemos aquí la parte del conector ok vamos a ver qué más hay primero ok tenemos el manual de este lado ok si es importante esta parte de acá que vi previamente que el tipo de entrada es específica al parecer hicieron es algo específico para esta pokebola dice que no puedes utilizarlo con otros adaptadores que de preferencia uses el que te trae aquí pues digo independientemente al menos se trae cargador que no tienes que comprarlo aparte ok cargador usb y por supuesto tenemos aquí el nombre de la entrada no se ve muy diferente a las entradas de el celular pero pues si tiene esta pequeña ranura en el centro en el cual si me hace pensar que es ligeramente diferente pero bueno ok tenemos esto el cargador y tenemos creo que es para sostenerlo de esta parte de esta parte de acá ok de todas formas en el manual está y por supuesto lo mismo que teníamos antes para ajustarlo a nuestras muñecas para que no se te caiga o se te resbaló simplemente puedas soltarlo tenemos un clip por si queremos cargarlo no está de más de todas formas el manual especifica exactamente como como pasarlo aquí de este lado el como pasar la cintilla para ajustarla bien de todas formas pues bueno esto es todo lo que trae nuestro nuestra cajita de pokemon go plus realmente aunque es pequeña no se siente definitivamente no la dejes caer no se siente como que vaya a durar muchos golpes no como la pokebola anterior la pokebola anterior cuando menos tenía cierto ciertas gomitas entonces eso como que la protegía esta si se siente ahora sí que en cualquier momento es una caída de un metro metro y medio si este pues bueno posiblemente veamos una rajadura o se abra o algo tiene dos botones el botón del centro el botón de arriba tenemos el botón de arriba es el indicador de la batería si está rojo es porque ya necesitas cargarlo si está verde es porque ya está bien el amarillo es porque pues necesita batería este estos colores estos colores estos colores de la pokebola son los mitos que tenía la pokebola anterior en verde cuando encuentra pokemon azul cuando encuentra porque parada rojo cuando ya no tienes espacio espacio que de todas formas voy a mostrar cómo conectarla a tu a tu juego a pokemon go sencillo simplemente lo abres y si ya tenías conectada la pokebola nada más le das a desconectado y apretas este botón en este poco el plus plus y enseguida porque pongo lo reconoce no hay que hacer nada más claro que sale la instrucción de en un momento presiona ambos botones solo con que lo hagas una vez listo lo lee y empiezas a capturar de todas formas ahorita vamos a la interfase de pokemon go para que vean cómo qué información hay en este lugar ok ok y estos dentro del juego como verán no hay mucho alrededor donde estoy pero ok para checar vamos a opciones cosas conectadas devices yo ya tengo configurado mi pokemon go plus tenemos la opción para tirar automáticamente de esa manera no tenemos que estar apretando el botón que es la pequeña diferencia con la pokebola ya simplemente podemos una vez activarlo conectarlo y simplemente hace lo suyo lo mismo con el auto spin para girar las porque paradas para seleccionan las pokebolas que vamos a estar usando lo que entiendo es que si se acaba la por ejemplo la que seleccioné la la great ball y el juego va a seguir tirando pero me va a estar pidiendo que yo apriete el botón entonces tengo que venir a configuración cambiar y seguir esta es una opción que sí me gustó mucho que es la de quick reconnect que simplemente cuando le damos le damos a conectarnos desde aquí afuera no no necesitamos apretar nada en el go plus simplemente lo lee y se conecta este eso que escuchan vibrando es el pokemon go plus que está queriendo conectarse y ahorita va a empezar ok vamos a ver cómo nos va vamos a desconectarnos nada más porque sí ok regresamos ok los efectos de voces de pikachu realmente son serán padres tal vez un par de segundos pero son muy muy no puedes controlar el volumen es o suena muy fuerte o no suena entonces mejor no hacer que suene este y pues ok tienes las opciones de si no quieres tapar pokemon si solo quieres girar porque paradas seleccionó quítese acá si no quieres girar porque paradas solo tapar pokemon quítese acá push notifications pues no sé para qué sleep data eso es para vincular las cosas con pokemon sleep realmente yo no lo tengo descargado lo descargué cuando salió y pues para que funcione tienes que dejarlo tu celular encendido con el juego encendido con tu pantalla brillando durante toda la noche no tiene sentido al menos no para mí sin embargo pues estas son las funciones en pokemon go realmente el hecho de poder hacer un lado la pokebola hacer un lado celular este ir tu día a día ya sea salir a caminar correr ir a la plaza con la familia y no tener que estar pendiente entonces pues eso este pues ahora sí que tiene esa es la ventaja de este nuevo accesorio pues sí esa es la información que tenemos para pokemon go para el pokeball plus plus déjanos en los comentarios a ver si planeas comprarla o ya la compraste si te gusta definitivamente ya me había acostumbrado a usar la otra pokebola pero pues la voy a abandonar para usar este nuevo accesorio ok hasta la próxima versus trainers chau 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 chau